Lo que se ve aquí en Tultepec, vamos con la familia Rojas Urbán, y también la fe y devoción, y lo de la Santa Cruz, y también con lo de la... Buenas tardes, buenas tardes. Así es lo que ven, vamos a ir a lo que tenemos aquí en Tultepec, aparte después de... O sea, llegamos a la hora del buen provecho. Así es. Ahí viene la familia Librado con su Santa Cruz, ahí viene Don Jorge y todos, buen provechito. Sí, gracias. Sí, por eso no venía. ¿Qué le pasó? Ya ves. ¿Qué te pasó? Me están dando... Ya no, por eso no veníamos un ratito. Ya está ahí la flota, buen provecho a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. a todos, y ahí todos lo están calentando, y gracias por compartir, ahí está toda la flota, y un provechito a todos, vamos ahí donde está todo, el agasajo, con el moreno, como siempre, por eso están saliendo ricos hoy, moreno, eso, sí, 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 un provechito moreno, eso era todo, son las de ganas aquí, un provechito a todos, la gente, los ricos tlacoyos, todo está bueno, ahora que estamos aquí en la, un provechito a todos, andamos ahí desde el otro lado, con la gente que está, eso era todo, provechito, le van a llegar las mesas y sillas, no, porque hace falta, buen provechito, eso ya está, ya está, hola, hola, hola. A ver si ahora sí, porque vienen de acá, y de acá. Así es, dones, bueno, a todo el peor, buen provechito, muchach años, bueno, bienлу, es de este lado un buen provechito a todos, lo tenemos aquí en Tutepec, esas horas, son medianas, buen provecho, buen buen provecho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!